¿Se recuerda de David Hasselhoff, este guapetón de los Guardianes de la Bahía? Fíjese que Pulimetro destaca que él revivió esta icónica foto de Guardianes de la Bahía. Dicen que los buenos tiempos nunca se olvidan y definitivamente para David Hasselhoff los momentos que interpretó a Mitch Bukeino en la popular serie Waywatch fueron inolvidables. Tanto así que el también músico de 58 años revivió una de las clásicas imágenes de la serie que fue un hitazo en la década de los 90. Claro que sin la bella Pamela Anderson, sino que con su novia Hayley Roberts, una empleada de una tienda de 31 años. David Hasselhoff después de su salida de Guardianes de la Bahía se las vio de cantante. Se recuerda que incluso se dio una vuelta aquí en el Festival de Viña del Mar como cantante. Eso sí que pasó sin pena ni gloria por el escenario de la Quinta Vergara.